Pachorro, estamos ya casi en la antesala de un día que prácticamente puede llegar a ser histórico el 7 de agosto, ¿no? ¿Se vive así la elección en AT? Creo que va a ser una elección muy importante, porque, bueno, es una elección donde votan casi 300.000 afiliados, por lo menos están empadronados 300.000 afiliados. Un canate vota menos del 50, 55, 60%, o sea que va a ser una elección muy grande, muy importante. En todo el país son 24 provincias, 180 seccionales, más de 50 centros de jubilados, se eligen 7.655 cargos. Hay alrededor de más de 500 listas que se han presentado, 5 a nivel nacional, entre 2 y 4 en las distintas provincias y también en la seccional, o sea que hay un cúmulo de listas que se presentan que demuestran la importancia de la participación democrática que hay en nuestro gremio y, bueno, y de la importancia que le damos todos a esta elección. Sí creo que el momento es histórico, porque si uno miraba las cosas hasta hace dos años atrás, parecía que Macri iba derechito a la reelección. Ese gobierno que venía para quedarse hoy, producto de la lucha popular, de la cual ATE ha sido un factor importante, esté con dudas de que pueda continuar. Así que para nosotros esta elección es una elección donde el gremio se prepara no solamente para resistir, como lo hicimos hace cuatro años atrás, dijimos ATE de los trabajadores, gobierne quien gobierne, nos afirmábamos en nuestras verdades, sino que además de resistir hoy, podemos estar discutiendo lo que viene y decimos con los trabajadores, con las trabajadoras, un Estado popular es posible. O sea, nos preparamos a discutir con el nuevo gobierno la perspectiva de cómo construir un Estado al servicio a las mayorías populares, no solamente para defender nuestros derechos. El denominador común que tenemos los trabajadores del Estado es que todavía en la Argentina no se han reconocido plenamente los derechos. Nosotros tenemos provincias y municipios que todavía no tienen derecho al salario mínimo vital y móvil, que perciben salarios menores a los 12.000 pesos. Lo que queremos discutir con el nuevo gobierno, entre otras cosas, es que, bueno, se construya un piso de salario para todos los trabajadores estatales y que el derecho al salario mínimo vital y móvil le llegue a todos los trabajadores estatales en el país. ¿Cómo es el bastión de la capital federal? Y es muy importante porque, yo siempre digo, la patria no está ni en la Casa Rosada ni en la Plaza de Mayo, así como el gremio no está en la sede de Belgrano 25-27. La patria está en cada metro cuadrado del territorio nacional donde habitan, sueñan, sufren, disfrutan hombres y mujeres de nuestro pueblo y es allí donde hay que organizarlo. Lo mismo el sindicato. El sindicato no está acá en la sede central, está en la representación. El sindicato se tiene que expandir en todo el territorio nacional. Tiene su importancia por lo simbólico que expresa, pero además por la representación que contiene. Entonces, para nosotros es muy importante la unidad de la política nacional que desarrollamos desde el Consejo Directivo Nacional con la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente en estos cuatro años esa unidad no se ha producido porque evidentemente quienes ganaron la elección en el 2015 llevan un modelo de organización sindical que más tiene que ver con cuidar el aparato, con administrar lo que se tiene y depender de definiciones políticas externas al sindicato. Pero bueno, ganaron la elección hace cuatro años atrás porque se dividió la verde histórica. La elección se dividió en tres tercios. El tercio mayor fue quien ganó las elecciones. Pero ahora los otros dos tercios se unificaron. Hemos vuelto a reunificar la lista verde que se expresa a través de la Celeste y Blanca que encabezan Pablo Espataro y Karina Maloberti. Y nosotros tenemos mucha confianza en ganar las elecciones en la seccional capital. Tenés otra lista que va a competir y mi pregunta más que nada era si te molestaron las últimas denuncias que vinieron por parte de Pablo Michelli en las que hace una serie de un listado de denuncias en los que denuncia fraude, cambio de horario, padrones y demás. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Cinco son las listas nacionales. El único que ha planteado en el Ministerio de Trabajo que se suspendan las elecciones ha sido Michelli. Todo basado en denuncias falsas. Él dice que hay urnas volantes. Sí, la misma cantidad que había cuando él fue secretario general y convocó a elecciones. Denuncia de que hay una cantidad de trabajadores no cotizantes. Sí, son los de los municipales que los intendentes no nos quieren reconocer la representación sindical en los 1.300 municipios que tenemos, muchos de los cuales hay intendentes que no nos quieren reconocer la filiación de los trabajadores. O hay trabajadores contratados o en negro en el Estado que para nosotros son trabajadores y están afiliados aunque no coticen porque es la patronal quien tiene la responsabilidad de garantizarle el derecho al reconocimiento pleno. La misma cantidad de no cotizantes que había cuando él convocó a elecciones en años anteriores. Con una diferencia. Ahora, en vez de ser 250.000 como hubo en la última elección, somos 292.000 porque ATE ha crecido. La verdad que son denuncias no solamente falsas, sino... Él sabe que son falsas. Es mentiroso. Y además lo único que busca es que no se haga la elección. Claro, ¿cómo va a querer que se haga la elección? Si de 550 listas que se presentan, las cinco nacionales, las listas que se presentaron en las provincias y las listas que se presentaron en las seccionales, él presentó tres listas en tres provincias de 24 provincias. Y ocho listas en ocho seccionales, de 180 seccionales. Y creo que cuatro o cinco listas de centro de jubilados, en más de 50 centros de jubilados que se eligen. Pará, no entendí, cachorro. ¿No presentó lista en todo el país? Presentó solamente en tres de 24 provincias. Y en ocho seccionales, de 180 seccionales. O sea, que sabe que pierde. No tiene ninguna posibilidad material. Va a salir último. Entonces quiere que se anule la elección para que poder seguir diciendo que es un dirigente que representa algo. El 7 de agosto se termina esa mentira. Me molesta porque miente. Me duele porque fue un compañero de los nuestros en el que alguna vez confiamos y bueno, evidentemente nos equivocamos. ¿En qué sindicato hay cinco listas nacionales? Le aceptamos la lista a Michele y a otras listas sin que hayan cumplido con... Porque no lo impugnamos. Porque si lo hubiéramos impugnado no tenía validez porque no presentaron ni siquiera los avales. Nos duele por eso, porque desprestigian. De última, no me desprestigian a mí. A mí me va a reafirmar el voto mayoritario. A mí, a los compañeros que expresamos esta corriente de pensamiento político en ATE. Pero desprestigia a ATE porque mancha la historia democrática y participativa que hay en este gremio. Desde ese punto de vista sí me molesta. Y bueno, y no deja de dolerme o de desilusionarme que una persona pueda ir barranca abajo en lo ético mintiendo tanto. Bueno, el primer mensaje es recordar que en ATE manda a la Asamblea. Que esta elección va a ser muy importante para ratificar un camino. Que es el camino de autonomía del gremio, de democracia interna y de participación. El gremio crece cuando crece la participación. El sindicato no somos los dirigentes o el edificio. El sindicato son los trabajadores y las trabajadoras que se juntan, se unen para defender sus derechos y defender los derechos de la mayoría del pueblo. Porque discutimos también el rol del Estado. Y nosotros necesitamos construir un Estado democrático y popular porque no hay posibilidad de que haya dignificación del trabajador estatal si no hay dignificación de las políticas públicas al servicio de las mayorías populares. Entonces, la participación del trabajador, de la trabajadora en las elecciones del 7 de agosto va a tener que... tiene que ver con esta perspectiva. Cuanto más participe, más fuerte va a ser el sindicato y más fuerza vamos a tener individual y colectivamente para transitar esta etapa difícil en la que estamos. enfrentar y vencer a Macri y al Fondo Monetario Internacional como lo estamos haciendo, enfrentándolo con mucha dignidad y entereza creciendo como organización y además abriendo la perspectiva para discutir con un nuevo gobierno nacional, provincial y municipal que nos permita que el Estado se democratice y que el Estado esté al servicio de las mayorías populares y en esa perspectiva los trabajadores. defender nuestros derechos pero seguir proponiendo políticas públicas en función de esos objetivos de la mayoría de nuestro pueblo.